Buenísima la feria, la verdad que cae al dedillo de nuestro trabajo, digamos, de nuestro desarrollo laboral. Y bueno, como siempre, el primer mundo está un poquito más adelantado en tecnología. Y bueno, como es costumbre de TEC, aplicamos nuevas tecnologías disponibles en el mundo. Entonces, la idea era venir un poco a ver qué es lo que se está usando y qué podemos aplicar para llevar para allá, para la Argentina. Sobre todo un poco para producir equipos en forma local ahí en Argentina y sustituir un poco la importación que hoy está tan complicada. Claro. David, los avances que ustedes perciben en cada edición de esta feria, que bueno, se hace cada tres años, entonces se puede llegar a percibir. Estos avances tienen que ver generalmente con materiales que se utilizan para fabricar las máquinas, con automatización. ¿En qué notaste en esta edición más cambios? Mira, bueno, por suerte noté que no estamos tan, tan lejos de lo que hay en el mundo, ¿no? De lo que estamos aplicando no está tan, tan lejos. Sí, hay muchos avances en materiales, en materia prima para construcción. Un cambio de paradigma de la parte de, sobre todo en la onda verde, ¿no? En la parte de desperdiciar menos material y energía. Y en vez de construir piezas desbastando, como se hacía, se hizo siempre, ahora se usa mucho la impresión, la impresión 3D, con materiales mucho más nobles, mucho más duraderos. Y bueno, eso es como que está tomando la delantera, por lo que vimos, está muy avanzado el tema de impresión 3D para el uso industrial, ¿no? Que no era, hasta ahora no se había encontrado un material que resista el, digamos, el trajín de la industria. Claro, porque... Eso por un lado, y por el otro lado, en la parte electrónica, sí se vienen avances importantes como la sujeción magnética. O sea, se vio mucho movimiento magnético, como son los trenes de alta velocidad en Japón, por ejemplo, donde se pueden mover cosas sin necesidad de que estén en rozamiento con la superficie. Eso es importante, en algunas ocasiones se necesita. Y bueno, eso nos pareció también bastante innovador y ya está bastante bien desarrollado. Ahora hay que aplicarlo, ¿no? Si es que podemos llevarlo para allá, ¿no? Nuestro problema hoy es poder entrar la mercadería al país. Pero sí, en la parte de electrónica, se ven todos estos avances donde, con muchísima más velocidad de lo que hacemos hoy en día en la Argentina, podemos mover cosas y clasificar cosas y, bueno, un montón de aplicaciones que se puedan resolver más dinámicamente y para mayores velocidades, sobre todo. Eso, la verdad, que estuvo muy interesante esta, digamos. David, eso te iba a decir con respecto a la sustentabilidad en varias ramas, no solamente en lo que tiene que ver con el rubro de ustedes, en la arquitectura también se está empezando a utilizar la impresión 3D para construir viviendas, algo que también por ahí era bastante impensado. Hablaste recién del tema de aduana y de los inconvenientes que por ahí tienen ustedes para ingresar. ¿Ustedes lo que por ahí necesitan es comprar partes para construir máquinas o son por ahí también máquinas completas lo que se suele importar? No, no. Lo que nosotros hacemos es comprar partes para construir máquinas. Por ejemplo, un robot, un robot es algo que en la Argentina está impensado de desarrollar porque no tenemos la base de la materia prima para construirlo, ¿no? O sea, nosotros desarrollar un robot nos llevaría tanto tiempo que cuando lo podemos poner al mercado ya hay 10 modelos mejores, digamos, por así decirlo. O sea, nosotros tenemos una base de materia prima bastante más atrasada y bueno, eso hace que tengamos que importar, por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, robots. Máquinas, nosotros estamos tratando de fabricar las máquinas nosotros, ¿no es cierto? Salvo que sea alguna cosa muy especial que lo pida el cliente, ¿no? Porque nos ha tocado en algunas ocasiones que el cliente nos pidió una máquina que se fabrica en Italia y yo quiero que vos me integres esa máquina con tu sistema y ahí sí se importa una máquina. Si no, la idea es justamente que fabriquemos en la Argentina y que sustituyamos la importación, ¿no? Esa es la idea de PEC y de casi todos los industriales de Argentina. Navidad, hace unos días salió un informe que hablaba un poco de esto, de la automatización y de cómo hay una previsión a no sé cuántos años realmente, decía el informe, pero como que de a poco tiende a desaparecer la mano de obra de algunos rubros de las empresas de algunas partes para sustituirlos por máquinas. ¿Esto es tan así y vos lo ves como algo positivo o no? Que se empieza a reemplazar la mano de obra del obrero, digamos, por lo que es la tecnología. Sí, yo lo tengo que ver positivo porque si no, no como, ¿viste? Pero no, sí, sí, a ver, vamos a ser sinceros, no se reemplaza solamente por la mano de obra. Hoy una persona o varias personas poniendo, supongamos, vamos a tomar un ejemplo sencillo, pancitos de manteca dentro de una caja, 300 pancitos por minuto, que son como 6 u 8 personas, haciendo todo el día, 8 horas, ese movimiento repetitivo, lo más probable es que antes, hace unos años atrás no pasaba nada, ahora lo más probable es que la persona termine con un estrés terrible al tercer día, ¿no? Lo que se está buscando es un poco eso, es sustituir tareas que son muy repetitivas y que causan problemas hasta psicológicos en las personas, ¿no? Porque no son, además de las tendinitis, por hacer el mismo movimiento siempre y demás, hay problemas psicológicos en las personas por hacer siempre la misma tarea repetitiva tantas horas seguidas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es por una. Y después que ahora la máquina que largaba 300 panes por minuto, ahora viene una que larga 600. Entonces ya pasa a ser indifensable poner algo automático, porque si no disminuye la eficiencia de la línea. Si una persona se cansa, se corta, o sea, hay que parar la línea por algún motivo y, bueno, se pierde eficiencia en el funcionamiento de las líneas, ¿no? Entonces ahí conviene automatizar.